VM Radio presenta Arumi Varela con el festival multicultural más grande de México Luis Elrich con los deportes de la banca y Miguel Hernández con una nueva edición de mitos animalísticos que va a hablar de la araña Así que sin más, ¡vamos a comenzar! The Circle, un reality show de Netflix que combina una estrategia de juego con redes sociales Así que vamos con Rumi para escuchar de este interesante show Muchas gracias Bren, mi nombre es Emiliano pero me conocen como Rumi y el día de hoy en What's Moving On Series vamos a estar hablando de un reality show de la plataforma Netflix y su nombre es The Circle Este es un reality show catalogado como competencia social con la diferencia de que no tienen interacción social cara a cara La interacción de los participantes es a través de las pantallas de televisión Ellos pueden escoger si van a ser un perfil real o van a ser un perfil falso Esto quiere decir que las participantes pueden entrar siendo ellos mismos mostrando sus fotos, sus características e interpretándose a ellos o pueden escoger a cualquier familiar, amigo o conocido que decidan interpretar La forma en la que el juego se desarrolla es los participantes se van conociendo uno por uno por medio de los mensajes También no pueden meter todas las fotos y toda la información de un solo golpe tienen que irlo haciendo conforme The Circle que sería una especie de Siri o Alexa les va indicando qué es lo que van haciendo y qué es lo que pueden subir y lo que no pueden subir Las interacciones sirven para poder generar alianzas, estrategias de juego y gracias a esto la finalidad es que te vuelvas el influencer El influencer tiene la capacidad de poder eliminar a cualquier participante de todo el juego Lo novedoso de este programa viene siendo que los personajes, como ya había dicho no tienen contacto físico y pueden interpretar a cualquier persona que ellos decidan También hay que destacar que este formato se ha vuelto sumamente popular en la plataforma Netflix llegando ya a cinco temporadas desde su estreno Y para concluir a esta serie yo le doy un 3 estrellitas de 5 Esto fue todo por What's Moving On Series Brenda, vamos contigo de regreso ¿Alguna vez has pensado cómo sería la vida si no pudieras imaginar? ¿Te diste cuenta que la sequía terminó? Vamos con Ana Pau y Roa esta semana en Chicle y Pegá que nos van a hablar de la fantasía y los mitos más interesantes de Tlaloc Hola, soy Roa Y yo soy Ana Pau Y esto es Chicle y Pegá Donde aprenderás datos interesantes sobre historia, ciencia y cultura pop Vamos con la cápsula de esta semana Cierra tus ojos Imagina que estás en la playa, cielo azul y hay mucho calor ¿Ya lo visualizaste? Ahora abre tus ojos ¿Fuiste capaz de visualizarlo? Si no es así, ponlo en los comentarios Esta actividad funciona para saber si es que eres capaz de visualizar imágenes en tu cabeza ¿Sabías que hay personas que no son capaces de imaginar? Y a esta condición se le llama afantasia Es la incapacidad de poder visualizar imágenes en la cabeza Esto nos lleva a la pregunta ¿Cómo es que estas personas son capaces de relacionar conceptos e incluso de crear? Lo que podemos llegar a saber acerca del proceso mental que llevan estas personas con afantasia Es que relacionan palabras con conceptos al no poder ver imágenes Es decir, en el caso del ejercicio que acabamos de hacer, en su cabeza funcionaría como decir La palabra playa y relacionarla con sol, calor, arena y mar, etc. Así es como funciona su relación mental La capacidad para imaginar y la memoria también están muy relacionadas Y están relacionadas con la parte de la corteza visual primaria del cerebro Por lo cual se piensa que la corteza visual primaria suele ser más grande en cerebros que no son capaces de visualizar imágenes Y más pequeña en el caso de los cerebros que sí podemos imaginar Así que no te olvides de dejar en los comentarios si es que eres capaz de imaginar O de lo contrario, cómo es que tú imaginas y tu mente procesa los pensamientos Bien, y aquí en Datos Caóticos les preguntaré algo ¿Tlaloc, realidad o mito? En 1963 se encontró el monolito de Tlaloc en Texcoco Sin embargo fue reubicado en la Ciudad de México en 1964 Adelante del Museo de Antropología en el Bosque de Chapultepec Esto es muy interesante porque dicen que horas después de su reubicación del monolito de Tlaloc Comenzó lluvia muy intensa durante varias horas Que llegó de la mañana a la tarde Y bien, el evento más actual que se le atribuía a Tlaloc fue justamente esta semana O la semana anterior Donde todos sabemos que el lago Kutzamala estuvo a punto de secarse Sin embargo una misteriosa lluvia que llegó en la noche Comenzó y extendió la vía de este lago No tanto, pero ha sido unos dos años al menos Y esto se le atribuía a Tlaloc Y después de ese evento varias personas han hecho varias danzas Especialmente en el área de Texcoco Esté pidiendo la tlaloc que llueva y ha llovido curiosamente hace dos días Gracias por vernos Esto fue... ¡Chiclipega! La sexta edición del Festival de Culturas Extranjeras Se llevará a cabo en Querétaro Y será la fiesta multicultural más grande de México Así que vamos con Arumi a Pata de Perro Para saber más de esta interesante noticia Hola, aquí de nuevo en este programa llamado Pata de Perro Les estaré dando la sugerencia de un lugar en Querétaro Donde habrá la fiesta multicultural más grande de México Este sexto Festival de Comunidades Extranjeras Tendrá un costo de 30 pesos El cual lo encontrarás del 29 de febrero al 3 de marzo Donde 62 países de América, Europa, Asia y África Tendrán muestras de su cultura Habrá 48 stands donde encontrarás gastronomía de los diferentes países Desde café turco, postres, arepas El auténtico chorizo argentino Dulces típicos, cerveza de Polonia y vinos franceses Entre más como artesanías y vestimentas Encontrarás este festival en el Centro de Congresos de Querétaro Y no olvides pasar por tu pasaporte Porque incluirá los sellos de todos los países que van a asistir Podrás encontrar este evento de 11 am a 10 pm Y la última recomendación del día de hoy Va a ser un evento que se llevará a cabo este fin de semana Este 2 y 3 de marzo Se realiza cada año por parte de Mundo Medieval Este festival medieval se lleva a cabo en el Valle del Silencio Ubicado en la Marquesa Habrá actividades, shows, música y venta de comida y artículos El siguiente programa les estaré hablando de mi experiencia en este evento medieval Pues nos vemos en este evento y más la siguiente semana en otro programa de Pata de Perro ¡Nos vemos! Schoolboy Q lanza una nueva canción dejando abierta la posibilidad de un nuevo proyecto Mindot lanza una colaboración hecha con Rubimente Y Kazavian decepciona nuevamente con su último lanzamiento Además la recomendación de la semana Así que vamos a Eclipse con Roan Bienvenidos a Eclipse El espacio claroscuro de la música Soy Roan Eliel Y les estaré presentando las noticias musicales de la semana Esta es una semana repleta de sencillos Comenzando con el rapero de Los Ángeles Schoolboy Q Quien nos comparte un sencillo enérgico Llamado One Oh One Esto lo mete en el foco de grandes expectativas Ya que se espera a que anuncie un próximo proyecto Seguimos con un nuevo estreno Un conjunto de artistas local Estamos hablando de Mindot junto a Rubimente Quienes nos comparten cada mañana una canción de desamor La veterana banda inglesa Kazavian Sigue buscando su identidad en la nueva canción Call Un momento en donde después de la salida del cantante Tom Megan El ahora líder Sergio Lorenzo No deja claro si va a seguir siendo una banda O su proyecto en solitario Y en la recomendación de la semana Tenemos un álbum que ya lleva tiempo de haber salido Estamos hablando de Silencio El álbum debut de Karen y Los Remedios Este es un conjunto de producción musical muy moderno Con electrónica, un poco de cumbia Reggaetón dentro de un álbum muy experimental Checa la reseña en vmradio.mx Gracias por ver y espero que cheques alguna de estas recomendaciones Nos vemos la próxima semana con más noticias Por si te lo perdiste Luis Elrich nos trae el resumen de tus deportes favoritos La primera jornada de la Kings League América La final de voleibol femenil Entre otras noticias Así que vamos a la banca Que amigos sean bienvenidos a la banca El noticiero deportivo del Zed News Yo soy Luis Gómez y aquí comenzamos Amigos, pues malas noticias para el mundo del fútbol Ya que el mediocampista francés Paul Pogba Queda deshabilitado cuatro años de cualquier competencia deportiva Por dar positivo a una prueba de dopaje Vamos a ver el desenlace de esta nota Las siguientes semanas Porque el mediocampista va a ir al PAS Que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo A ver en qué le pueden ayudar A ver en qué puede resolver Entonces vamos a estar tocando el tema de Paul Pogba Durante las siguientes semanas La verdad es que es una mancha En la carrera de un muy buen deportista El cual ya había ganado el Mundial Entonces pues Estas manchitas siempre son recordadas En la historia de estos grandes deportistas Vamos al autodeporte Amigos, pasando a otra nota México venció a su similar de Estados Unidos En la Copa Orofemenil Dos por cero La verdad es que fue un gran partido Para las selecciones mexicanas Poniéndose a tú por tú A las campeonas del mundo Anotaron dos golazos El primero fue por parte de la jugadora Ovalle Que es similar al Firma la Gio, firma la Gio Y el segundo fue un golazo De la jugadora Mayra Que la verdad Mandó a volar a contra esquina De donde dispara Las dos fueron unos golazos Y lo mejor fue que pues con este triunfo Pasamos como primero de grupo En esta Copa Orofemenil Y nos enfrentaremos a Paraguay Teniendo también grandes encuentros En las otras llaves Tenemos el clásico de Conmebol Que es el Argentina contra Brasil Tenemos Canadá contra Costa Rica Y Estados Unidos contra Colombia Les estamos dejando en pantalla Pues cuáles serían las llaves Y los horarios De las siguientes llaves para verlo La verdad es que Van a ser grandes partidos Obviamente lo mejor siempre para México Y esperemos quedar campeones De esta Copa Orofemenil La primera De la primera Copa Orofemenil Esperemos que México Levante esta Copa Vamos a la siguiente nota Amigos Y bueno Dice Express Vuelve nuestro sexy Y guapo Choco Pérez Este jueves se corre La primera Vuelta de práctica En el circuito de Bahrain El viernes Se corre Esta clasificatoria Y vamos a tener Carrera en sábado Si es un poco extraño Pero vamos a tener Carrera en sábado 9 de la mañana Para nosotros los mexicanos Podremos ver de nuevo Y ya rápidamente Después de 3 meses de ausencia A nuestro hermoso Y guapo Sergio Pérez Vamos a ver Cómo le va con Red Bull Vamos a ver Cómo se preparó Ferrari La verdad vienen fuertes Entonces Vamos a ver el desenlace De esta carrera Y lo vamos a comentar En el siguiente set news Fue nota rápida Pásenos a la siguiente nota Amigos Como nos comentamos La semana pasada Fuimos invitados A la primera jornada En la Kings League Américas La verdad es que estuvo muy bien Nos llevamos un buen sabor De boca De todo Tanto transmisión Porque la estuvimos viendo Afuera del estadio Porque los combos Se vendían por dos partidos Entonces Llegamos un poquito temprano Vimos los partidos En la zona de food trucks Y la verdad es que muy bien La comida Los precios Muchas cosas La verdad es que estuvieron En lo que cabe bien No están tan manchados No están tan manchados Como en unos estadios De fútbol De verdad Los partidos Muy bien Nosotros pudimos asistir Al partido de Perú Chicaligari Que es el equipo Al cual le vamos La verdad es que ganamos Se ganó el partido Le ganaron al equipo Del Chicharito Que es el Olympus United Un marcador de 8-3 El MVP de la jornada Fue el Shaggy Martínez Exjugador De la máquina Del Cruz Azul Y la verdad es que Todo muy bien Se llevan las palmas Este producto Que he traído Desde la Kings League Infojobs Que es la Kings League De España Se llevan las palmas Aquí en América La verdad es que Yo lo recomiendo Recomiendo que Algún dominguito Puedan asistir A este Kings League Este estadio Los boletos Salen los lunes Son preventa Santander No estamos haciendo Ninguna promoción Pero para que lo tengan En cuenta Casi todos los boletos Se acaban en preventa Entonces un lunes Ya sea que salgan En la mañana O en la tarde Ahí compren sus boletos La verdad es que Es muy buena Muy buena experiencia Y pues nada Se los dejo A que ustedes decidan Amigos Hasta aquí La banca Noticiero deportivo Del Zed News La verdad es que Fue una banca rápida Pero con noticias Muy interesantes Con noticias De último momento Y pues nada amigos Recuerden que Le pueden dar Suscribir al canal Le pueden dar La campanita Para que cada vez Que subimos videos Les recuerde Que ya subimos Zed News nuevo O algún taller Algún curso Algún Este Cosas que suben Aquí en Vm Radio Entonces No se olviden Que vamos a estar Con ustedes Toda la temporada Pero Lo mejor Y recuérdenlo siempre La paz La paz comienza Con una sonrisa Muchas gracias Yo fui Luis Gómez Hasta luego Esta semana En Mitos Animalísticos Hablaremos de los mitos Más populares Que han arruinado La reputación De las arañas A lo largo de los años Así que vamos con Miguel A ver que nos trae Esta semana Hola Hola ¿Qué tal? Yo soy Miguel Hernández Y en esta nueva edición De Mitos Animalísticos Nos dedicaremos A desmentir Los mitos Más famosos Que han afectado La figura De las arañas En el paso De los años También conocidos Como Araneae O Aranea Las arañas Pertenecen A un grupo De invertebrados Con más de 40.000 Especies existentes En el planeta Poseen 4 pares De patas Las cuales Les resultan Muy útiles Para tejer Sus redes Caminar Saltar Y trepar Por superficies En general Poseen de 6 a 8 ojos Aunque claro Esto puede variar Dependiendo de la especie Por ejemplo Tenemos un caso En el que ocurre Que existe Una araña Sin ojos La cual es conocida Como Sinopoda Scurion Y esta prefiere Cazar En lugares Completamente Oscuros Prefiriendo No exponerse Para nada Ante los rayos De la luz solar Ahora Hablemos De sus mitos Más conocidos Número 1 Las arañas No son insectos Más bien Están identificadas Dentro del grupo De los arácnidos De acuerdo A un artículo De National Geographic Publicado por Sophie Coaglia Explica que Las arañas Son responsables De mantener a raya A cientos de millones De insectos Asimismo De mantener a raya También A posibles Plagas agrícolas Número 2 Las arañas No tienen el más mínimo Interés de atacar A los seres humanos A decir verdad Ni siquiera tienen El interés De interactuar Con nosotros Asimismo Estos arácnidos No suelen nutrirse De la sangre humana Como si lo pueden hacer Los mosquitos Las garrapatas O las chinches Número 3 Nos tragamos Una araña Cuando dormimos De acuerdo A Rod Crawford Experto en arañas Y conservador De aracnología En el Museo Borg No existe Ningún estudio Verificado Espécimen recogido O registro médico Que demuestre Que una araña Intente meterse A la boca De una persona Número 4 Comúnmente conocidos Como colmillos En realidad Son mejor conocidos Como quelíceros Los cuales son Apéndices bucales Que sirven Para tomar su comida O para defenderse Número 5 Las arañas No siempre dependen De su seda Para cazar a sus presas De hecho Hay algunas especies Muy activas Por lo que pueden utilizar Su agilidad Y velocidad Para cazar A sus víctimas Ya sea en aire Como en tierra Pero dinos ¿Tú qué opinas? ¿Ya conocías estos datos? Te invito a que nos compartas Tus opiniones Y otros mitos Que no se hayan mencionado En la cápsula Acerca de Las arañas En la caja de comentarios Y a que nos sigas En las redes sociales De VM Radio Gracias por ver este video Yo soy Miguel Hernández Y nos veremos En la próxima edición De Mitos Animalísticos Muchas gracias Por sintonizar Esta edición De C News No olviden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Y en Instagram Nos pueden encontrar Como Arroba VM Radio México Y en Next Nos pueden encontrar Como Arroba VM Radio Guión Bajo México No olviden conectarse En todas nuestras ediciones Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Una producción De VM Radio